Las noticias más importantes por la mañana. En entrevista exclusiva para Señal Informativa, el magistrado Luis Enrique Villanueva aseguró que los diputados incumplieron la ley y trataron de frenar su ratificación en el cargo, pero él se anticipó a esto si se amparó. Sin embargo, en una sesión Fast Track, los legisladores avalaron la convocatoria para elegir al sustituto de Villanueva. El día de hoy se cumple el plazo de cinco días que dio el gobierno de Tonalá para que la empresa Capsa Eagle recoja las más de 700 toneladas de basura que están en sus calles. Y además, pese a que el vertedero de Matatlán está cerrado, vecinos del lugar denuncian que continúa la actividad en su interior. La Secretaría de Salud Jalisco registró un aumento de casi 50% en casos confirmados de COVID-19 en una semana, pues pasó de 507 a 755 nuevos contagios. Además, se confirman dos muertes por esta enfermedad. Incluso hay escuelas que debido a esta situación han solicitado a sus alumnos que vuelvan a utilizar el cubrebocas. El gobierno de Guadalajara permitirá la instalación de fichas de búsqueda de personas desaparecidas en sus oficinas y recaudadoras. Esto después de lograr un acuerdo con los colectivos. En información nacional, la Comisión de Estudios Legislativos II del Senado de la República aprobó el dictamen del Plan B de la Reforma Electoral para que sea discutido y votado en el Pleno de la Cámara Alta este martes. Tras ganar un amparo, José Luis Tobar, alcalde de Tuxpan, Nayarit, fue destituido en agosto por incurrir en presuntos actos de corrupción. Logró regresar a su cargo este lunes y evitar que la Fiscalía del Estado ejecutara una orden de aprehensión en su contra. En información internacional, asciende a 7 el número de muertos por las protestas en Perú después de la destitución del expresidente Pedro Castillo y en contra de la actual mandataria Dina Boluarte. Destituyen a la eurodiputada griega Eva Kali del cargo de vicepresidenta del Parlamento Europeo por estar envuelta en una investigación de corrupción que presuntamente implica a Catar, anfitrión de la Copa del Mundo. Y en los deportes, en una situación atípica en la historia de las Copas del Mundo, tres periodistas han muerto durante la cobertura del Mundial de Catar, ya que ayer se confirmó el fallecimiento de Royard Pierce, director técnico de ETB Sport.